en los años 70 mis padres se fueron a venezuela yo tenía un año y este bueno vivimos allá toda esta nuestra vida vamos a decirlo así y hace siete años regresamos nosotros empezamos a pensar en salir de venezuela justamente cuando mis hijas se empezaron a dedicar a estar pendiente vamos a decir de que llegó comida de que llegó la luz por ejemplo había que hacer colas en la gasolina o sea toda esa situación nos obligó a pensar más en ellos en su futuro en que ellos hagan cosas de niños ok de jóvenes no que estén pendientes de desapar entonces eso fue lo que nos obligó a salir del país tuvimos que reinventarnos este estaba buscando una actividad que fuera tranquila y que me gustara hacer ahí fue cuando empecé a trabajar con varias aplicaciones y de las todas las que vi uber pienso que es una de las mejores aplicaciones por todas las funcionalidades que tiene los beneficios este me gustó trabajar con ellos compramos un carro justamente antes de la pandemia y con la pandemia bueno como a mí me gusta manejar empecé a probar aplicaciones de manejo ahí fue cuando me escribí en uber de todas las aplicaciones que vi veo que uber es la aplicación más segura donde me permite a mí tener un ingreso adicional que era lo que yo estaba buscando la aplicación es muy intuitiva la pude manejar rápido en la inducción nos enseñaron un poco cómo se manejaba y la primera carrera que hice bueno si está un poquito asustado bueno este empecé a hacer carreras cortas dentro de mi dirección donde yo vivía empecé a hacer carreras cortas para probar cómo se se cobraba había cobros que eran en efectivo habían cobros que eran por la aplicación y si empecé a cualquier duda que tenía siempre contactaba a la gente de soporte ellos siempre me solventaron todas esas dudas empecé haciendo uber a toda hora con el tiempo entonces sí fui identificando cuáles eran las horas mejores para hacer uber igual también identifique los lugares donde había más carreras a ciertas horas y entonces así empecé a organizar mi horario actualmente este hago uber entre ocho y doce horas al día esas ocho y doce horas las dedico pueden ser en la mañana dedicar unas cuatro horas en la mañana dos horas en la tarde y unas dos horas en la noche ya depende del día uno a medida que va trabajando con la aplicación uno va haciendo su estrategia si son muy buenos diría yo lo que es la parte del seguimiento lo que es la parte de llamar al 911 cuando algún usuario nos pide que vayamos por alguna ruta que no es la predefinida entonces uber nos está haciendo un seguimiento entonces pienso que eso es cosas importantes que a uno le da confianza me parece que es una opción bastante útil en cuanto al ambiente al ahorro en combustible y es un vehículo muy cómodo para manejar y hacer este tipo de actividad por ejemplo en las horas que le dedico a uber yo recorro 250 kilómetros al día en promedio y estos 250 los recorros en la mañana tarde y noche o si igual que un auto de gasolino no tiene que ir a una estación de servicio en este caso con los vehículos eléctricos yo programo dos cargas una carga en la noche que es una carga completa y al mediodía cuando voy a almorzar y a descansar en mi casa hago una siguiente carga me siento bastante contento con esta actividad ok porque justamente me permite administrar mi tiempo también es un trabajo cómodo ok no tengo esa presión de los clientes porque simplemente todo eso lo maneja la aplicación la aplicación simplemente me asignó a un cliente yo lo busco lo llevo y cobro por eso y y y Gracias por ver el video.